Ya ha mentalizado lo que va a ser esa final para nosotros, un partido importantísimo para las aspiraciones que tenemos. Estamos en los últimos días ya para llegar a ese partido y yo creo que estamos llegando muy bien para jugarlo y tratar de sumar de a tres que va a ser lo más importante. Yo creo que va a ser un partido difícil como toda final. Oriente tiene un buen cuerpo técnico, jugadores de mucha jerarquía, jugadores con mucha experiencia, jugadores jóvenes que están surgiendo ahora. La verdad que pensamos que va a ser un partido difícil, complicado, pero bueno, estamos mentalizados de que queremos sumar de a tres y para eso vamos a ir. Muy bien, como dije ayer, no desconozco ese puesto, nunca he jugado, pero no desconozco, entonces obviamente el profe va a decidir y bueno, si me toca jugar ahí voy a tratar de hacerlo mejor para el equipo. Vemos que nos quedan cinco finales muy importantes, pero hay que ir paso a paso, estamos pensando primero en Oriente, este fin de semana, sabemos que va a ser un partido complicado, es un muy buen equipo y tiene buenos jugadores, pero nosotros nos enfocó en lo que nosotros podemos realizar y plasmar dentro del campo de juego. Sí se ha visto el partido de anoche contra San José, pero eso no es un parámetro de cómo nos va a jugar a nosotros, sabemos que cada partido es distinto y de la misma manera que nosotros hemos podido observar el partido ayer en la noche, seguro ellos se lo observó en nuestro último partido. Así que ahora hay que aprovechar estos tres días más que tenemos para poder entrenar y llegar de la mejor manera al cotejo del día domingo y sobre todo tratar de ya el domingo en la noche poder dar una alegría a nuestra hinchada y a todos nosotros. Sabemos que necesitamos los puntos para poder seguir pensando en nuestro objetivo, así que hay que ir a tratar de conseguir las tres unidades, ser muy responsables dentro del campo de juego, tratar de cumplir las órdenes que nos da el entrenador y apoyarnos los compañeros dentro de la cancha, que eso va a ser fundamental.